Un ecocidio vive el bosque pedagógico, también conocido como Colomos III. Sus árboles se secan a causa de las plagas y su tierra se está pavimentando, provocando que el agua no se infiltre. Desde el mes de noviembre se detectaron los primeros brotes, se avisó a las autoridades y no nos hicieron caso. Lo que molesta muchísimo es el gran despifarro que se está haciendo en cementar y desnaturalizar este lugar. En vez de combatir, se evita la filtración de agua por las lluvias y este cemento pues ya evita eso. Están llevándose la arena del río para usarla para la construcción, cuando esa arena que está en el río es área federal. Están cometiendo un delito federal. La autoridad de Zapopan tampoco evita que se encharque el agua, la cual se ha convertido en un criadero de moscos del dengue y los vecinos de la zona se han enfermado. Esos estancamientos es lo que están produciendo millones y millones de moscos. El peligro del dengue aquí lo tenemos, pero ahora sí que en A o en Do Mayor. Los vecinos de aquí nos han dicho que se han enfermado mucha gente de dengue y vecinos de aquí, de Tecolandia. Entonces queremos que la autoridad encargada de la cuestión de salud ponga manos en el asunto. Ha sido tan grande el descuido del bosque urbano que su árbol emblemático de más de 150 años fue quemado en marzo pasado por vándalos ante la falta de vigilancia. Lo incendiaron de manera intencional. Nosotros descubrimos restos de diésel en la tierra y en la corteza. Muestras que le otorgamos nosotros a la encargada de este lugar, Kei Arao, y nunca, nunca llevó las muestras. Los protectores del bosque también denuncian que se ha descuidado el banco de semillas del árbol de Magnolias, nativo de Zapopan. Con imágenes de Melisa Álvarez, Telediario Gloria Reza.